a la orquesta pletórica de sonidos y talento. Mis niños, qué buen desmadre se está armando con lo del recorte presupuestal a las estancias infantiles. Bueno, ahorita y justamente en estas épocas donde todas las parejas que trabajan pues tienen a los escuincles en una guardería, en una estancia infantil. Los tiempos han cambiado, ¿no? Ya no son los años 50's donde estaban siempre pues las abuelitas dispuestas, ¿no? A estar cuidando a la escuincla, a los chamacos pues porque ya estaban pasando sus años dorados, ¿verdad? Sentadas en una silla y haciendo buenas sopas y haciendo buen arroz. Ya no es así. Las mujeres están trabajando, las mujeres están activas, las mujeres están empoderadas y ya. Bueno, por eso se armó el desmadre porque Andrés Manuel informó que su administración ya va a asignar recursos directos a los padres de los niños y a los padres de los padres de los niños que acostumbran ir a las estancias infantiles o guarderías. Esto por las inconsistencias que han detectado en el funcionamiento de ese programa y nosotros tenemos algún conocimiento de ese asunto porque no siempre todas funcionan bien porque acuérdense ustedes desde la tragedia de Hermosillo empezó a hablarse de las estancias infantiles y se descubrieron un bololón de cuestiones que no estaban bien, que andaban chucas, pero uno diría, bueno, con un gobierno nuevo llega, revisa lo de las estancias infantiles y trata de mejorarlo y trata de quitar los tumores que tengan el asunto. ¿Quién sabe? Eso habrá que esperar. Acuérdense que con esta 4T hay que esperar algunos días. No es que inmediatamente se sepan las cosas que uno piensa, que ellos ya saben. Por lo pronto ya dijeron que van a dar 1,600 pesos bimestrales por niño. Ni modo, Paco. ¿Le chingaste, Paco? Paco es el único de acá que he dicho, no, ¿qué voy a tener niños? Y ahorita que, fíjate, 1,600 pesos por cholla cada bimestre. Hay uno que se parece ahí en mi calle. Dice, hay uno que se parece ahí en mi calle. Ah, sí, el hijo de la nalgona, ¿no? Seguramente puedes cobrar por eso. Yo creo que después de un buen examen de ADN puedes cobrar esos 1,600 pesos bimestrales. Bueno, que se va a entregar el apoyo directo a los padres y a las madres, no a las estancias infantiles. Y que con ese dinero, lo que les corresponde por el número de niños, pueden entregar esos recursos a quienes manejan las estancias infantiles o manejen esos recursos de la manera que ellos decidan porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles. Eso es lo que dice Andrés Manuel, ¿no? Que se hizo la revisión, que se hizo el análisis, que son como 300,000 niños los inscritos en las estancias, que hay informes adulterados, que en todos los casos hay niños que no están registrados, otro tipo de irregularidades. Dice Andrés Manuel, le preguntaron sobre las declaraciones hechas por el secretario de Hacienda. Porque el secretario... Ustedes saben ya, no vamos a estarnos haciendo pendejos todos los días, ¿no? La cuestión es que Andrés Manuel dicta la agenda en las mañanas y los pobres secretarios tienen que ir haciendo malabares durante todo el día para mantener y amachinar la agenda que dictó Andrés. Y entonces al secretario de Hacienda le dicen este... Oiga, ¿cómo ve usted? Porque dice, el secretario de Hacienda es el que da el dinero. ¿Cómo ve usted esto de los niños? Y entonces Carlos Urzúa dijo que está bien, está muy bien incluso el dinero. Se le puede dar a las abuelitas, a las abuelitas de los niños para que se encarguen de su cuidado. Este... Que es una muy buena idea. Hoy todavía salieron a machinar porque también... No, vamos a estarnos haciendo pendejos, ¿no? Hay quien está dedicado a hacer maromas para justificar lo que dijo Andrés Manuel o lo que dijo un secretario para que parezca que está bien lo que se dijo, ¿no? Entonces algunos decían, no, pues eso ya se hace en muchos lugares de Europa. En muchos lugares. Y entonces yo de curioso y de hijo de la chingada me meto a ver de qué documento están hablando. Y en efecto, sí, hay una cuestión sobre todo en Europa. Esto se ve desde hace mucho tiempo. Los cuidadores. Los cuidadores profesionales que no son ni médicos ni nada pero que reciben un curso están certificados por el gobierno para poder cuidar niños, bebés, niños, abuelos, gente enferma. Están certificados. Y la gente les paga directo a ellos porque están certificados, tienen un permiso del gobierno porque tienen el conocimiento para poder estar cuidando los niños. Ustedes tienen niños. Saben perfectamente que cualquiera de estos mocosos ojetes se traga algo que está tirado en el suelo o uno avienta al otro sobre una vidriera, por ejemplo. O sea, cosas simpáticas que suceden entre este tipo de raza. Y entonces, la gente que está al cuidado, más allá de que sea la abuelita, la tía, la que sea, tiene que tener esos conocimientos. Por eso están las estancias y se supone las estancias infantiles debieran tener gente con conocimientos para que no vaya ¡Ay, no me lo va a creer, señor! Fíjese que se nos cayó de la ventana y ese tipo... Fíjese que le jaló al guate y se fue. Si ve usted un poco extraño al niño, no se preocupe, nada más se le cayó un piecito. Imagínate, pero yo me imagino que Andrés y su gabinete, pues yo creo que se imaginarán que todavía las abuelitas son como Sara García. Y pues, la verdad, pues, pues no. O sea, vean ustedes que ya no hay de eso. Todavía lo platicaba yo en el radio con unos amigos. Decía, más allá de las películas que hayan visto en blanco y negro, uno puede imaginarse que si le dieron el dinero a la abuelita para que se hiciera a cargo de los niños mientras los papás no están, que no se imaginen que llega un día el papá y llega con la abuela, con la mamá y le dice mamá, mamá, pues voy a seguir. irla con los amigos y dame del dinero que te di. Ay, ay no, Paquito, no. Sí. Paquito. Es el dinero para el cuidado de los niños. No mames. Mamá, no, mamá, no mamar. Dame el dinero porque me están esperando mis amigos y unas viejas que acabo de invitar. Ay, pero es que era para las golosinas y para el cuidado de los niños. o no. Sí. O no. O la mamá inclusive llega con la mamá, con su mamá de ella y llega, mamá, dame dinero porque debo dinero y tengo que pagar hoy. Volviste a apostar, hija. Ay, cállate, que no te haga rafa. Pero si no pago van a venir a golpearme. Le van a quitar un riñón. Si no pago van a venir a quitarle un riñón a Rafa. Y solo le cuentan 500 pesos. Y acuérdate que cada uno de sus riñones cuesta como 500 pesos. No, es difícil imaginar eso. Es difícil, ya no es difícil imaginar eso. No somos la bonita familia mexicana que éramos en los 60's y en los 70's. Esa bonita, esa familia que no se separaba y que iba en un bloque marciano a todos lados y que iban al cine y que iban a comer. Ya no, ya no es así. Bueno, pero, por eso hay que ir esperando los días porque a lo mejor les cae un 20 de aquí al próximo viernes y ya estaremos platicando de otra cosa, ¿no? Pero, pero el secretario de Hacienda lo dijo con una, es más, lo dijo con una claridad. Le dijo, claro que está muy bien. ¿Quién mejor que una abuelita para cuidar a los niños? Y como ya tiene algunos años el secretario Urzúa salió en el Twitter una fotografía del secretario Urzúa con un texto que decía voy a tener que voy a tener que renunciar a la secretaria de Hacienda porque tengo que cuidar a mi nieto. En fin, Andrés Manuel después de que todo el mundo pues se rió y todo con esto del secretario Urzúa Andrés Manuel salió al otro día a decir el secretario Urzúa no lo hizo con propósito de ofender. O sea, sucede que los abuelitos, las abuelitas pues ayudan, ¿verdad? Dijo Andrés Manuel hay madres solteras que se apoyan en sus mamases, en las abuelitas de los niños. Así es la familia en general. Él cree que así es la familia en general. Los que no tienen abuela o los que no tienen madre. Y nada más estamos hablando de una situación así. O sea, hay gente que es abuela y tiene que seguir trabajando. Y hay gente, hay familias que viven muy lejos unos de otros. La vida patrón, el destino y ya la gente también está perdida. Y hay gente que no se ve hace 15, 20, 25, 30 años. También existe ese asunto. Por eso se fundan los sistemas y las instituciones. Como no puedes ir preguntando en cada casa. Oiga, ¿tiene usted abuelita? Ay, fíjese que no. Disculpe. Perdón. ¿Tiene esta abuelita? Ay, fíjese que la perdimos hace 3 años. Ay, como lo siento. Permítame. Oiga, ¿tiene usted abuelita? Sí, fíjese. Se está muriendo ahorita. Ay, una flor. Una flor. Con permiso. Disculpe, ¿tiene usted abuelita? Sí, está presente. Como es lesbiana, se fue con su novia de viaje. Como no puedes ir de puerta en puerta, entonces haces un sistema. Haces un sistema para que todos en su circunstancia puedan servirse de las ventajas que te da un sistema. A lo mejor tienes las circunstancias de vida que te permiten aprovechar más las cosas o a lo mejor vives de una manera en que no puedes aprovechar en su totalidad el propósito. Bueno, pero ya hiciste un sistema para que le sirva a los más posibles. Porque alguien decía también en Twitter, oye, como están las cosas, creo que fue Nacho Lozano, si no me equivoco, la Nacho decía, oye, ¿por qué mejor no le damos un dinero a las mujeres para que ellas mismas se protejan de los violadores y los secuestradores? Ahí está. Le das un dinero a cada una y que cada una se haga responsable de su seguridad. Lo escribió Nacho Lozano y lo escribió con puntería porque podríamos ir todavía más allá. ¿Por qué no nos das, Andrés Manuel, un dinero a cada uno de los mejinacos para que nos protejamos de la violencia, del crimen organizado y a la chingada a la Guardia Nacional? Ya está. Tan simple y tan sencillo. Porque a final de cuentas Andrés lo que quiere es que la gente sepa que está recibiendo una ayuda de él. Por favor, no seamos niños. Vienen después las elecciones intermedias en el 2021 y va a ser muy bueno que los ancianitos, las viejecitas, los ninis, los universitarios, ahora los niños por las guarderías, todos están recibiendo una lana. ¿A quién se la deben? ¿A una institución? No. ¿A San Andrés? Entonces, bueno, ¿eh? El abuelito que nos pida. Exactamente. ¿Quién te dio esos apoyos? Mi abuelito Andrés. Mi abue Andrés. Al presentar la distribución de fondos para el bienestar, Andrés Manuel reiteró que el resto de apoyos como a campesinos, adultos, mayores, discapacitados, también, como les acabo de decir, por lo mismo, será de manera directa. ¿Para qué no hacer una institución o un sistema que nos sirva a todos y que reparta justamente sin robarse un tlaco la ayuda a los demás? Porque es mejor que sea directo. Es mejor, no por otra cosa, no porque, no por, desde luego, la gente puede tener toda la confianza del mundo de Andrés y qué bueno, pero ese apoyo directo a la hora de las elecciones intermedias va a contar, va a contar porque se hace de manera directa y la cuartada es para evitar actos de corrupción. Entonces, dice, vamos a hacer rendir más el presupuesto en más del 30% porque en el centro que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos. Tenemos pruebas de que había corrupción, corrupción en la entrega de los apoyos a la gente. Pues claro, ¿y sabes esos apoyos cómo estaban organizados? También para motivos electorales. Por eso estaban los delegados en toda la república tratando de ver a quiénes ayudaban y a quiénes no para la hora de las elecciones. Ahora, quitas a todos los de en medio y ahora, es prístino, sí, es prístino, es transparente, sí, pero es directo. Me lo debes a mí. No así, me lo debe a mí. Me lo debe a mí. Porque lo estamos haciendo con verdad, lo estamos haciendo con dignidad, lo estamos haciendo con veracidad, para que ustedes no caigan en la vulnerabilidad, para... 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 Pasa la paloma. Y entonces pasa una paloma y dice, con permiso. Bueno, entonces, quiero decirles, decía Andrés, además, quiero decirles que ahora, como nunca, van a haber fondos para el bienestar y dice, a las pruebas me he de remitir. desde que se crearon las estancias infantiles, eso fue en 2007, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado las deficiencias en la operación del plan social, desde falta de personal capacitado, carencias de instalaciones, mobiliario, irregularidades en la comprobación de los recursos otorgados, ¿no? En 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó que 30.9 millones de pesos no fueron comprobados de un total de 3.418 millones de pesos revisados. Y eso, y eso lo puedes componer, porque, ¿a poco vas a acabar, vas a desaparecer Pemex con toda la pinche ratería que ha habido ahí durante los últimos 40 años? ¿La vas a desaparecer? ¿Vas a desaparecer Cedesoy? Cuando sabemos que el dinero ha bailado, es más, ¿vas a desaparecer el Estado mexicano? O sea, ¡está cabrón! La corruptela ha sido como la rosa de los vientos en nuestro país. Y no la vas a desaparecer, la puedes arreglar, la puedes remendar, la puedes volver digna y la puedes volver orgullo de los mexicanos después de que ha sido burla o vergüenza. ¿Lo puedes hacer? Oigan, otra cuestión que no puedo dejar pasar. ¿Supiste lo del Penthouse? ¿Supieron lo del Penthouse? Sí. Ah, otra historia, es más, ahorita yo todavía no puedo contarles las historias de la 4T, todavía hay muchas cosas por pasar y muchas cosas por escribirse y definirse, pero anécdotas, hay chingo, mil anécdotas, y esta no tiene desperdicio, porque la secretaria de Gobernación, ustedes se han de haber enterado por qué la chacota ha durado días, Olga Sánchez Cordero, Olguita, omitió en su declaración patrimonial poner la posesión de un penthouse que tiene ella y su marido allá en Houston, en Texas, ella es propietaria junto con su marido el notario García Villegas, bueno, entonces le consulto al respecto, porque ustedes se acordarán aquel plazo que puso Andrés Manuel de decir, bueno, pues los que no pongan con transparencia su declaración patrimonial no pueden trabajar en este gobierno y no pueden esconder ni un rubro, o sea, la ley te da derecho hasta ahorita porque ya la van a cambiar, hasta ahorita te da derecho a que tú como funcionario omitas alguna cosa que no quieras que se vea, no obstante, Andrés Manuel dijo, no obstante esa ley, la gente que trabaja en el gobierno tiene que demostrar claramente lo que tiene y no nada más lo que ellos tienen sino también lo que tienen los cónyuges, los cónyuges son los maridos o las esposas son los cónyuges porque mucha gente se queda con un cónyuge, con su cónyuge, o se andan conyugeando o algo, de alguna manera sí, ¿verdad? Pero esos son los esposos y Andrés Manuel lo dijo así, quien no no transparente todo, todo, absolutamente, sin omisiones y lo puedes hacer aunque la ley te proteja para omitir ciertas cosas, si tú voluntariamente vas a la Secretaría de la Función Pública y dices, quiero que se vea todo, por favor, donde firmo, quiero que se vea todo, eso es lo que estaba pidiendo Andrés Manuel, que todo se viera. Bueno, la Secretaría de Gobernación cuando le preguntaron este, perdón, es que salió en el Reforma, en el Reforma se dio a conocer, en primera plana, ¿verdad, Rafa? Sí, a ocho columnas. A ocho columnas se dio a conocer del departamento de Houston de Doña Holguita y su marido, cosa que no se veía ni se supo antes de declaración patrimonial o no declaración patrimonial, se hablaba de una propiedad o algo así, pero no se hablaba de eso y de pronto el Reforma sale con la portada de, aquí está el departamento de Olga Sánchez Cordero que costó como 11 millones de pesos, una cosa así y entonces la misma mañana le preguntan a Olguita, le dicen, oiga, se acaba de salir lo del departamento y en su declaración pues no, no está y entonces Doña Olga pues le, ahora sí que le echa la culpa al director de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública y ella dijo pues este señor es el que reservó la información este, porque yo había pedido que publicaran todos mis bienes y no lo hizo, solicité a la dirección de responsabilidades y situación patrimonial que aclare, le estoy pidiendo que aclare las razones por las cuales se reservó esa información, dijo Olga Sánchez Cordero en la conferencia de prensa acompañada del mismísimo Andrés Manuel. Bueno, después de esa aclaración Doña Olga se retiró y ya no aceptó preguntas, luego en su cuenta de Twitter puso Doña Olga Sánchez Cordero hoy en la Secretaría de la Secretaría de Gobernación la regla es transparencia total. Uno, en mi declaración está todo 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 lo que tengo incluido el departamento que menciona hoy Reforma dos, dice ella el periodista no buscó mi versión como marca el rigor periodístico perdón ¿qué tenía que preguntar el ¿qué tenía que preguntar el reportero? si estaba asegurando que existe el departamento y si asegura que existe el departamento o sea no queda duda de que el departamento existe si no sabes que existe o dicen que existe y tú vas a aventar una posibilidad de un departamento que podría ser el de la Secretaría entonces si estás obligado a hablar y decir oiga ahorita estamos sobre un departamento que dicen que es de usted no tenemos papel pero todo el mundo nos ha dicho que es de usted yo le quiero preguntar si es de usted o no porque mañana lo publicamos y le estamos dando por obligación por rigor periodístico la oportunidad de que esto diga si sí o si no pero no ahí estaban los papeles y dice el nombre de ella y dice el nombre del señor y dice el precio y dice desde cuándo entonces no había por qué preguntar si no había duda entonces dice me extraño dice sin embargo dice me extraño lo del rigor periodístico y ella dice punto tres y de salud muy bien gracias y ustedes eso es lo que dice lo que dice holguita sánchez cordero a propósito de otro reportaje que salió que decía que no han dado a bien de salud pero lo quiso aclarar en ese mismo tweet unas horas más tarde en el senado holguita aclaró que adquirió ese inmueble gracias a su trabajo y el de su esposo durante cincuenta años de dura labor y dijo ella lo tengo hace diez años y lo decía como como encorajinada verdad lo tengo hace diez años y lo compramos con nuestro trabajo que quede claro tenemos cien años trabajando y todos así y entonces ella como que ya tenía preparado el asunto tenemos cien años trabajando cincuenta yo y cincuenta él nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso siempre hasta llegar a dos durante cien años adiós y se fue en una tarjeta informativa donde no se mencionó a holguita la secretaria de la función pública explicó que la información patrimonial del conyuge en este caso del esposo concubino o dependientes económicos de los funcionarios no se sube automáticamente al sistema de claranet ojo eso lo estaba informando ya después de que pasó todo el pancho pero también hay que volver a aclarar que la petición clara para 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 el gabinete es que todos transparentaran absolutamente todo incluyendo al mariso entonces dice en la nota si en el escrito se solicita fíjate dijo la secretaria de la función pública si en el escrito se solicita que se publiciten los datos de terceros es indispensable manifestar que es de mutuo acuerdo y que haya una aceptación expresa del tercero involucrado dice la independencia lo cual se quiere decir que entonces no lo hizo Olguita porque para que lo está recordando en una entrevista la titular de la función pública Irma Eréndira Sandoval dijo que Olguita debió presentar una nota aclaratoria para que la difusión fuera total entonces dices ah bueno entonces entre maroma y maroma la verdad se asoma parece ser que a lo mejor Olguita lo delego en un tercero el tercero dijo si Olguita como no lo vamos a hacer este vamos a en el mejor de los casos y no se hizo porque se saltaron a algunos pasos también hay otra versión más perversa pero esas se las voy a ahorrar por hoy Jesús Ramírez Cuevas el vocero de la presidencia de la república también está sumado a la suerte de enredos alrededor del penthouse y entonces porque también imagínate está con Andrés Manuel él es el vocero conoce a todos los de la prensa los de la prensa le dicen oye Jesús y tú también no salen tus datos güey no sale bien lo que tienes y el otro voltea me dicen ah cabrón hijo de tu puta madre este no si si sale lo que sale ahí es lo que tengo nada más tienes un pinche coche este si y lo estoy pagando y lo estoy pagando y más entradas que tengas pues estas y este y es lo único que tengo ¿no? o sea ¿eh? si tengo otra entrada pero no es pública ¿cómo ves? ok y entonces ya cuando o sea desde luego si le estaban preguntando en serio y también se lo estaban charreando entonces a propósito de de doña Olga y a propósito de él que pues también o sea realmente realmente dices no pues este este Jesús nos está engañando porque no tiene ni donde creerse muerto este cabrón y entonces lo que dijo pues efectivamente no tengo en que caerme muerto cabrón ¿no? vivo al día vivo al día y vivo y vivo del cariño de mi jefe Jesús Jesús no Jesús qué barbaridad ven acá porque con este cariño me va a estar eso es lo que me alimenta y me nutre la confianza de él ya Jesús ya no mames entonces dice Jesús entiendo que el formato yo entiendo lo dijo como casual entiendo que el formato como que oculta datos de la presentación pública pero más bien yo creo que es un problema del sistema o sea que es tema técnico que ya van a resolver como como si fuera ya finalmente una cuestión de software pero o sea teníamos con Jesús con con Irmeréndira y con Olguita tuvimos el mismo día tres versiones de lo que ocurrió o de lo que pudo haber ocurrido mis niños y mis niñas si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta comenten compartan denle el dedito a quien quieran y suscríbanse a la ley